Tenemos con nosotros, por suerte, y nos honramos con su presencia, a licenciado en sociología, conferencista, periodista, escritor, Patricio Adrián Bro, y un gusto tenerte con nosotros, Patricio. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Santiago. Bueno, no es mi ánimo polemizar, simplemente aclaratorio. Yo, buceando en lo que hay en Internet, acerca de vos, bueno, veía cosas de 2006 o preanteriores, en donde integrabas, integrado estaba vinculado con la Organización Sionista Argentina. Y después, cosas modernas, que hablas de que sos antisionista. Bueno, ¿cómo explicarías eso para que la gente entendiera? Sí, efectivamente es así. Lo de mi paso por el sionismo tiene que ver con la efectividad que tiene el discurso sionista, porque en realidad, a mis 20 años, yo, bueno, soy militante político de toda la vida, tenía poesía, por ejemplo, cuando yo tenía 20 años ocurrió la masacre de Sabre y Yatila. El tema es que en el 2000, cuando estalla la segunda entifada, quedé muy conmovido porque un mártir se inmoló alrededor de varias madres que estaban con sus bebés. En un foro, yo diciendo, bueno, ¿por qué no nos solidarizamos con estos bebés, como nos solidarizamos con las víctimas de los bombardeos israelíes? Me empezaron a criticar, a decirme, dejá de hacer propaganda sionista. Y bueno, con el discurso victimista del sionismo y siendo especialista en el holocausto, terminé cayendo en las redes de este discurso. Por suerte, tengo grandes amigos que me ayudaron a salir, algunos de ellos... Y Netanayu, que no es amigo tuyo, te habrá clarificado mucho más, supongo. Sí, no, no, en Internet no, porque estas cuestiones que tiene el Internet de... ¿Cómo es que se llama? De... Fragmentando y parcializando la distribución de conocimiento fue muy difícil, digamos, que mi discurso accediese. No, 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 es una mentira. ¿Cómo, perdón? A medida se parece una mentira, digo. Claro, claro. Es una gran fábrica de bosta, digamos, Internet, dicho llanamente. Uno puede encontrar mucha información muy valiosa, pero hay que saber bucear. No, en presentaciones de mi libro, Darío Steinreiber, por ejemplo, reivindicó mi pertenencia de izquierda, y otro fue el Rabino Goldman, que dijo que era un buen libro el libro que yo había escrito, un libro que había escrito para la USA, para la organización sionista, pero no es el libro que él hubiera escrito. Entonces, eso me hizo empezar a reflexionar y a buscar otras fuentes, y bueno, finalmente me di cuenta de, no solo que fue un error, sino un daño también que había causado, siendo especialista además en temas de genocidio, me costaba mucho coincidir con gente, por ejemplo, como Patricia Bullrich, o como Mariano Grandona, yo decía, ¿cómo es posible que estén las antípodas de esta gente y que coincidamos en el tema Israel? Entonces me di cuenta de que el equivocado era yo, ¿no? Todo eso me ayudó a salir. Oca, este, vimos, ahora no me acuerdo del nombre, pero tiene tu mismo apellido, no sé si era hijo o sobrino tuyo. No, 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 no tenemos parentesco. Un Brozky de veintipocos años. Lautaro, Lautaro, Lautaro Brozky. Sí, yo supongo, supongo que Lautaro debe ser hijo de un periodista llamado Jorge Brozky. Ah, bien. Bien, no, porque lo hemos entrevistado, en un momento participaba bastante, después planteó como que estaba en proceso de revisión, y bueno, como tiene veintipico de años, me parece normal y razonable que eso ocurra. Este, punto ejemplo, este, también se refrenda a eso. Y, no, nosotros acá hemos entrevistado a gente que está en Israel, es del decano de la Universidad de Tel Aviv, que es muy piola, Efraín Davidi, a Ofer Kassif. No quiere decir que coincidamos en todo, como obviamente nadie coincide en todo con nadie, ni hasta con, si te miras muy fijo al espejo, por ahí no coincide como mismo. Pero, pero me parece interesante no caer en ese reduccionismo que todo lo bueno está acá y todo lo mal está allá, porque no es así, y la vida no es así. Este, y no ayuda a entender, este, simplificar. A veces las cosas son complejas y tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible, pero las cosas complejas son complejas. Es lo mismo que explicar una cosa de matemática elevada con dos o tres operaciones, no es así. Este, a veces la política y los análisis, este, más cotidianos pecan de eso, ¿no? De, este, de querer simplificar lo que no es tan fácil de simplificar. Y cuando uno simplifica demasiado, por ahí, en vez de aclarar, confunde. Sí, aparte, aparte de sesgos propios de la mirada, ¿no? Hoy estaba viendo, por ejemplo, lo que estuvo ocurriendo ayer en Ámsterdam, y los sionistas circulan la última parte, ¿no? Circula la reacción del pueblo holandés, y no circulan los videos rompiendo banderas palestinas, agrediendo a la gente, insultando, actuando como hooligan, realmente. Este, entonces empieza a construirse el discurso de hubo un pogrón en Holanda, ¿no? Apelando a la memoria histórica. O sea, esto lo hace permanentemente el sionismo, y esto facilita, por ahí, alguna caída en alguien medio despistado, como era yo en ese momento, en, este, ese discurso que atrapa. No, yo, este, parto de la base de que, bueno, el sionismo nada tiene que ver, aunque sean descendientes muchos de ellos de los anteriores, de la cuestión de la Shoah, el holocausto y todo eso. Obviamente, el pogrón del siglo XIX, que eso tiene que ver con la judeofobia de la que no soy partícipe. Una cosa es ser antisionista, y otra cosa. Yo reivindico a un montón de gente famosa y no famosa, este, de origen judío, este, y no solo por la cuestión política, a veces por otras virtudes que pasan por otro lugar. Seguro. La honestidad, la laboriosidad, este, no querés causar daño a otros, que por ahí son cosas básicas, pero, este, acerca, vos escribiste acerca del holocausto y acerca de la judeofobia. Me interesa la cuestión esta de la judeofobia, porque del holocausto se habla más. Este, vos, la judeofobia, claramente uno la ve en el, en el siglo XIX, y antes también, en Rusia, en Europa Oriental, este, también, se ven con los nazis, también se ve acá con la, se vio acá con la dictadura. Son ejemplos, hay muchísimo más. Sí, sí. ¿Vos entendés que ahora existe o sea, o sea, no tanto? No, en el momento que yo escribía eso, que era cuando estaba más ligado a la organización cenista, estaba convencido que existía. Ahora lo que veo es que hay una construcción política, un uso político, que uno puede resumirlo, por ejemplo, en una película de un cineasta israelí que se llama Yoab Shamir, que la película se llama Defamation, que hace referencia a la liga antidifamación norteamericana, y muestra ahí el uso político, incluso lo muestran a Norman Fikestein, cómo es agredido, este, por, por algunos estudiantes que se victimizan. Hay toda una construcción política, de hecho, te iba a comentar, cuando hablabas del tema de los nacionalismos europeos del siglo XIX y la persecución a judíos, me invitaron a participar de un libro colectivo que se llama Palestina, anatomía de un genocidio, que es un libro que salió por la editorial LOM en Chile, por la editorial Tinta Limón, en coedición con LOM aquí en Argentina, y por una editorial que se llama La Pala, o algo por el estilo, en España, en coedición con Tinta Limón y con la editorial LOM, y ahí el artículo que yo escribo en este libro llamado Palestina, anatomía de un genocidio, es justamente un artículo donde consigo al sionismo como parte de este movimiento de nacionalismos raciales y colonialistas europeos. Digo, es la contradicción de que surge por la judeofobia desatada en Europa y asume absolutamente todos los valores, por eso el León Rossisner en 2009 escribe que el sionismo es la asunción por parte de un grupo de judíos y en nombre de todo el pueblo judío, de los valores históricos de los perseguidores y asesinos de judíos y de sus prácticas sobre todo, ¿no? Es una barbaridad lo que uno ve hoy que está ocurriendo en Gaza y he hablado con alguna gente, me he peleado con alguna gente de izquierda que parece tener una doble moral al respecto, ¿no? Sí, porque aparte de hablar en contra del genocidio en Gaza no hace falta ser propaletino, ser humanista te alcanza. Efectivamente. Y ya está. Bueno, muy interesante eso, porque acerca del origen del sionismo muchos hablan que dicen que, como tenía que ver con el espíritu de la época, los estados nació, ahí nace el plan de instaurar de vuelta y que tienen mucho más que ver con la Europa del siglo XIX que con antecedentes milenarios del reino de Judá y Israel, la Biblia, etcétera, etcétera. Seguro. Es que es así, o sea, lo hacen, aparte es muy contradictorio porque es un movimiento laico esencialmente que toma elementos religiosos, incluso el texto sagrado, ¿no? Toma la Biblia, los otros días en una presentación de un libro. Como hace mucho político, en el más sentido de la palabra, de la religión. Claro, pero lo que hacen es, alguien decía, toman la Biblia como un libro histórico. Digo, es peor todavía, porque lo toman como un título de propiedad, ¿no? Es como si fuera un documento para ellos y es terrible lo que está ocurriendo porque es evidente que, además, lo digo como especialista en temas de genocidio, las prácticas que está llevando el Estado de Israel son prácticas directamente genocidas porque lo que buscan es que lo que queda del pueblo palestino en Palestina se vaya, por lo menos en la Franja de Gaza, para ocupar ese territorio. Y Cisjordania, recordemos también que lo llaman Judía y Samaria. Por lo tanto, digamos, la acción última del sionismo es la ocupación de toda la Palestina histórica. ¿Vos qué opinás de ese racismo que existe en general, hasta por ahí en nosotros mismos, aunque no lo quisiéramos ver, que nos impacta más que maten 10 españoles que 100 palestinos y que 10.000 africanos? Eso existe, y es real, y hasta nosotros mismos quedamos un poco en eso, porque... Seguro. Seguro, bueno... Estamos con eso de la pavada, ya que dicen que que maten uno es lo mismo que que maten mil. No, no es lo mismo. Mil es mil veces más que uno. Por más que esté mal las dos cosas, pero el grado de daño es muchísimo mayor en mil, porque si no, ¿qué importancia tendría el genocidio si con uno solo basta para condenar? Y condenar como si fuera lo mismo, ¿no? Seguro. Te cuento algo que le digo a mis estudiantes. Yo les pregunto, ¿cuál es el primer genocidio del siglo XX? Todo el mundo localiza el genocidio armenio, y te dicen, el primer genocidio fue el genocidio armenio, y uno les habla del genocidio de los pueblos hereros y nama, y nadie conoce eso. Y digo, bueno, justamente por la construcción que tenemos nosotros hasta el concepto del genocidio, está construido desde el orientalismo, desde una mirada occidental que niega al otro directamente. Por lo tanto, los genocidios en contexto de colonialismo son construidos como algo inevitable, como parte del progreso, como parte del proceso civilizatorio, cuando es todo lo opuesto, digamos, ¿no? Occidente nunca se ve como el lugar de ejercicio de la violencia, como la fuente de emanación de la violencia. Por eso también el discurso del sionismo pega tanto en Europa y en Estados Unidos, ¿no? El tema de nos estamos defendiendo cuando es evidente de que es una potencia agresora en la zona, ¿no? Y eso de creer subhumanos a los otros, a los africanos, asiáticos, latinoamericanos, pasa también para justificar su violencia de medida y cruel. Bueno, seguro. Los judíos éramos vistos en Europa como los negros, como los asiáticos, como una externalidad. Por eso yo creo que Mar construye, Wilhelm Mar construye el concepto de antisionismo, no porque fuera una persona que invisibilizaba a los árabes, que de hecho los invisibiliza, porque el concepto de antisemitismo va dirigido hacia los judíos, sino porque los judíos eran el problema visible de Europa en ese momento. Hoy sabemos que hay anti-islamismo porque la gran migración árabe que hubo en Europa y africana es una molestia, ¿no?, entre comillas, para la blanquitud europea. Por eso, digamos, estos discursos circulan y el otro es visto siempre como un otro inasimilable, ¿no? Como sus costumbres... Y peligroso. Y peligroso, claro, claro. Bueno, esa es la característica. Los matamos primero y después evitamos cualquier ulterioridad. Sí, como el chiste ese de las personas que están corriendo y se están matando a todos los que tienen tres orejas, pero vos tenés dos. Es que primero te matan y después te las cuentan. No, sí, sí, seguro. Te querés preguntar otra cosa. Yo soy abogado, tuve un ejercicio de la profesión discontinuado, pero bueno, me diré que estás dando una materia en la Facultad de Derecho de la UBA. Te querés preguntar, ¿es una materia de una maestría, de una catedra libre o de...? No, está en el espacio de una catedra libre que se llama Holocausto, Genocidio y Lucha contra la Discriminación, que se formó hace muchos años, hace más de una década, por un acuerdo que hubo entre Mónica Pinto, que era la decana de ese momento, y el Museo del Holocausto de Buenos Aires. La materia mía la estoy dando desde el 2012. Tendría que haber empezado antes, pero bueno, hubo algunos problemitas administrativos por los cuales arranqué mediados del 2012. Así que ya hace 12 años que la estoy dando ahí sin solución de continuidad, ¿no? Y eso es una materia... ¿Ese es la catedra libre? ¿Solo presencial o también no es virtual? Sí, 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 es presencial. En esa catedra libre hay varias materias, ¿no? La mía, Genocidio y Memoria, es una de ellas. Hay una sobre Genocidio Armeño, hay otra... Eso que le dicen híbrido, que es presencial y virtual, pues yo, por ejemplo, estoy en La Plata. No es imposible ir a Buenos Aires, pero es un costo de tiempo y dinero que hay que realizar. Bueno, sería cuestión de... ¿En La Plata no existe nada parecido o sí? Yo no puedo... Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Sé que hay cátedras de Genocidio en la UBA, en Sociales, por ejemplo, en Filosofía y Letras. En Filosofía y Letras también está la cátedra de nuestro común amigo Gabriel Sivignan, que la heredó de Saad Shedit, la cátedra de Eduard Saeed, de Estudios Palestinos. Pero bueno... Sí, vos nombraste hoy a dos grandes personalidades que habría que difundir más y leer más, que son... Hoy mencionaste uno de origen judío, ahora se me pasó la... León Rosichner. León Rosichner. Sí, yo lo vi incluso en La Plata una vez en el Partido Socialista o algo así. Y leí textos de él. Muy interesantes, habría que seguir leyéndolo y discutiendo luego porque no se olvide. Y lo mismo... Fui alumno, fui alumno y... y trabajé con él como ayudante alumno en su cátedra un año. Una persona sumamente inteligente y muy moral con la evanescencia de ese término. pero en algún sentido me parece. Y Eduard Saeed también. Bueno, fue un gusto charlar contigo. Salió medio dialogado, pero a veces más entretenido que pregunta y respuesta porque... Seguro. y bueno, me gustaría volver a entrevistarte, no te digo con frecuencia cotidiana, pero cada varios programas de entrevistarte si estás disponible porque me parece... me caíste muy bien. Me pareció una persona cordial, pero sobre todo me cayeron muy bien tus ideas y la sinceridad de contarme eso que no quería molestarte, simplemente quería... No, perdón. Está bueno porque en el libro participamos varios que tenemos algún pasado, incluso hay un compañero de Rosario, Federico Dona, que tuvo muchos problemas porque era una especie de delfín del movimiento sionista y viajó a Israel y volvió con posturas sumamente críticas, ¿no? ¿Cómo le pasa a mucha gente cuando se encuentra con la realidad? Sobre todo cuando es portador de pensamiento crítico, ¿no? Bien, bueno. Fue un gusto entonces y te vamos a volver a invitar. Cuando quieran, Santiago, estoy a disposición de ustedes. Un abrazo para vos y, bueno, nos volveremos a encontrar y a charlar que creo que a los oyentes les resultó útil porque lo importante es que un académico como en punto los dos, ya no sé si te calificas a vos mismo como eso, pero está bueno mantener una conversación no académica que no quiere decir olvidarse de que uno lo es, sino... Es que yo me defino como militante antes que como académico. Me parece bueno. Bueno, gran abrazo. Un abrazo grande.